Este video es para decirles que aquí el servicio mecánico en Canadá, pues sí, es bastante caro. Aquí está mi camioneta, venimos aquí a esta empresa especializada en arreglar mofles, porque el pinche mofle de esa camioneta se desoldó, el típico por el óxido que aquí tienen la mayoría de los carros por la nieve. Todo lo de abajo tenía óxido, no como otros carros, pero especialmente tenía óxido en el mofle y se desprendió. No estaba caído ni rozaba el piso, pero estaba a punto y como vamos a tener un viaje a Toronto, pues bueno. Así que vamos a ver cuánto dinero nos costó. Señores, pues sí salió un chingo. Vean lo que salió, multiplíquenlo por 13. Este, pues según aquí dice que le construyeron este, el pipe trasero, instalación y un copler. Bueno, también fue la mano de obra, 251. El servicio de no sé qué chingados y otro servicio. Pues ahí está. Vamos a ver ahora, vamos a ver lo que le hicieron. A ver. Ah, sí, pues sí lo... Ahí está. Ahí lo soldaron. Y ese tubo es nuevo, espérame. Encontré, ¿lo viste verdad? No, qué bueno. Encontré, así que... ¿Qué le hicieron a este? ¿Le pusieron eso? ¿Le pusieron eso hasta dónde? Eso. Sí, pues le pusieron ese tubo. Ahí te va. Le pusieron... No, Benji, te estás arrastrando. Levántate. Bueno, no te creas, sí. Ahí está. Y se lo pusieron hasta acá. Hasta allá también se lo pusieron. ¿Este se lo pusieron hasta allá? Y le pusieron ahí una abrida. ¿Verdad, bebé? ¿Verdad, bebé? ¿Verdad, bebé? ¿Verdad, bebé? Y aquí... ¿No? ¿No es porque no es algo que te aconteces contra la abrida? ¿Verdad, bebé? De un poquito.